Livia Brito rompe el silencio y nos confiesa cómo la pasó durante el escándalo más grande de su vida. Si quieres enterarte de qué está sucediendo acá, te lo cuento todo aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Si el año 2020 fue completamente complicado para nosotros, imagínense cómo lo pudo ser para la cubana más repudiada de todo México, como lo fue Livia Brito. En pleno confinamiento a esta atriz se le ocurrió nada más y nada menos irse a pasar unos deliciosos días con su amante a Cancún. Sin embargo, un paparazzi los cachó en pleno acto, le tomó unas fotografías, Livia Brito se dio cuenta y se fue en contra de él, rompiéndole todos sus equipos de trabajo y adicionalmente dejándole moretones en la cara. Incluso agarró la cámara del mismo reportero gráfico y se la estrelló en contra de la cara. Una cosa completamente impresionante y en el momento que esto sale ante los medios de comunicación, pues Livia Brito dice que ella ya está harta de todos los mexicanos y esto definitivamente no pudo ser aceptado por la audiencia. Por ello, Livia Brito perdió su exclusividad en Televisa y también perdió un protagonismo en la nueva producción de Juan Osorio, ¿Qué pasa con mi familia? donde ella mensualmente iba a ganar más de 30 mil dólares. Sin embargo, Livia Brito después de todo este tiempo, pues sí se dio cuenta que cometió un error y la pasó bastante mal, incluso hasta cayó en una depresión. Livia Brito dice que lo único que la salvó de esta depresión fue comenzar a hacer ejercicio, comenzar a despejar la mente, ya que si la veían en la calle, pues básicamente le lanzaban tomatitos y pues ni siquiera podía ir al trabajo porque ni el productor Juan Osorio, uno de los más controversiales, la quería contratar. Livia Brito realmente se ganó, no el repudio, se ganó el asco de toda la audiencia mexicana y pues absolutamente nadie la quiere ver actualmente ni en pintura, ni siquiera Andrea Legarrete y la mismísima Galilea Montijo la quisieron entrevistar la semana pasada cuando Livia Brito estaba haciendo una gira de medios anunciando su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, Livia Brito dice que todo en esta vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es la p*** personal. Fuera de eso, todos los problemas tienen solución. Livia Brito actualmente se dedica a crear contenido para un canal en YouTube donde pues ella da tips acerca de vidas saludables, ejercicios, comidas sanas. Sabemos que a través de ello no gana lo suficiente como para mantener su lujosa vida. Sin embargo, es la única opción con la que ella cuenta actualmente para sobrevivir en México. Livia Brito también nos comenta que ha aprendido muchísimo de todos los errores que ella ha cometido. Y aprender de las cosas buenas y las cosas malas que generalmente las malas son las que nos enseñan más. Presuntamente Livia Brito regresa nuevamente de la mano de Televisa en los próximos meses para darle vida a la protagonista en la telenovela La Desalmada. Hay muchas personas quienes ya están en contra de Televisa por poner nuevamente a esta cubana como una de las protagonistas. De hecho, muchas personas del medio ya hasta le han dado la espalda a la cubana. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Recuerden que Livia Brito hasta tuvo que contratar a cinco personas para que le manejaran sus redes sociales y pues fueran borrando todos los comentarios que a toda hora le llegaban. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.